Oh, pero que rayos es eso Hey, hoy ya estoy pedo No ma, es un terremoto Wow, viene el terremoto, jóvenes, arriba Mis aijados Esta se va hasta la 16 Toda la bandera con las manos en el aire A vacilo banda quiero ver el CD Black ¿Dónde está mi bandera? Toda la banda sonidera Toda la bandera que le gusta bailar Con el terremoto nos vamos a gozar ¡Belchor! Para el famoso RM No limpia para risas, sí señor Vaya Giovanni Toda la disco máquina Producción el latino El famoso Black Máser Vaya y plan Bravo Para un El famoso RM Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Baby, demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da builetón Vaya Lázaro, Mendoza y Marín Se toca Alejandro Durmán, ándale Toda la banda de los Montiel, eso Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da builetón Tengo un terremoto, tengo un terremoto Tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado Todo, todo, todo me da builetón Y carnalita Sheila, Aria Princes, ahí está Ese gaster y toda la banda Dale a Drax Los que faltaron, mi respeto es mi rey Y ella me dejó, busco en el alcohol Como demonios olvidar su amor Y ella se largó, solo me dejó Solo por ella ya no creo en el amor Fíjate morena, mira como me dejaste De lo que era yo, nada dejaste Ahora sí lo acepto, nena, me cambiaste Pero los momentos más hermoso Gracias Asi que lo falo, palmas, climb a salad E aí, baza, sal E aí, baza, sal E aí, baza, sal E aí, baza, sal Donde está mi bandera Donde? Dù de la banda solidera Donde? Duda la banda Banda que busco Baila, rica Con el terremoto Hoy nos vamos a bailar Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto En mi cabeza Baby, demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo Me da vuelta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto En mi cabeza Baby, demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo Me da vuelta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto En mi cabeza Baby, demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo Me da vuelta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto Por ella Yo no creo en el amor Fíjate, morena Mira cómo me dejaste De lo que era Yo nada dejaste Ahora sí lo acepto Nena Me cambiaste Pero los momentos Más hermosos Me dejaste Gracias Y ahora Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto En mi cabeza Baby, demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo Me da vuelta Tengo un terremoto Tengo un terremoto Tengo un terremoto En mi cabeza Baby, demasiado Me siento mareado Todo, todo, todo Me da vuelta Toda la bandera Con las manos En mi rima Y hacen los palins, palmas, palmas, palmas. ¿Dónde está mi bandera? Toda la banda solidera. Toda la bandera que buscó, bailaba. Por ese remoto nos vamos a bailar. Fácil, man, 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 man. No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo